Aprende a conectar contactos de 20 amperes Normalmente los contactos más comunes son los de 15 amperes pero es bueno que sepas que existen de 20 amperes ya que estos pueden soportar mayor carga para eso vamos a colocar la fase en el interruptor termomagnético que también debe ser de 20 amperes y el cable es de número 12 ese es el contacto, vean su capacidad es hasta 20 amperes es bueno saber que existen ese tipo de accesorios ya que muchas veces el contacto de 15 amperes como el que está en la derecha nos puede limitar a poner lo que es cargas por ejemplo los hornos que son mayores de 15 amperes y esos contactos no nos van a servir esto sí, obvio no debe de rebasar la cantidad de 20 ahora vamos a darle forma al conductor negro y lo vamos a colocar en el tornillo en esta parte y apretamos estamos colocando la fase este es un contacto duplex al energizar al contacto de arriba en automático se energiza el contacto de abajo si observan la entrada es corta del lado de enfrente ahora el cable blanco que viene del centro de cargas vamos a conectarle un cable blanco que iría hacia el contacto con lo que se refiere al neutro hacemos el empalme correspondiente cortamos y lo que vamos a hacer ahora es aislar como lo vamos a ver a continuación en este caso estamos utilizando un capuchón el neutro solamente debe ser color blanco observen va a estar aquí en esta ranura que tiene como una forma de T y se coloca en esta parte como lo estamos viendo aunque tiene esa forma de T cabe mencionar que si caben las clavejas comunes las que utilizamos hacemos el empalme en este caso con las pinzas entorchamos el cable le damos una forma al conductor y lo vamos a colocar dentro del tornillo vean que la forma del conductor debe ser el sentido en como vamos a apretar observen atornillamos lo hemos hecho con el conductor blanco que es el neutro observen como va quedando como se ve de la parte de enfrente de este contacto como con una capacidad máxima de 20 amperes ahora que nos faltaría lo que vamos a conectar es el conductor de puesta a tierra y para eso nos vamos a la barra del centro de cargas atornillamos después de que se fija en la barra vamos a conectar en esta parte en el medio círculo que corresponde a ese tornillo de color verde le damos la forma de tal manera que coincida con la manera de apretar y luego atornillamos cabe mencionar que el conductor de puesta a tierra solamente se permite el cable verde o el desnudo para que sepan a la hora de hacer las conexiones prácticamente ha quedado la instalación de la conexión de un contacto duplex o doble subimos el interruptor y vamos a comprobar como si entra la claveja del socket y vean funciona el contacto de arriba como el contacto de abajo así que ya lo sabes muchas veces el problema lo tenemos en los hornos de microondas que rebasan los 16 amperes y normalmente la mayoría de los contactos que tenemos en la casa son de 15 amperes entonces esta puede ser una buena opción colocar contactos de 20 amperes con calibre del número 12 AWG del cable hola soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación ¿qué tal te pareció el video de hoy? ¿tienes alguna duda? haznoslo saber también si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos coméntalo ¿tienes alguna duda? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!